hola ahorita mi jorita mi jorita esta es la macha calosa de mi chongan a ver compadre compadre no traes novio ven para aca no traes novio compadre no es novio ven para aca ah ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta bueno la de michoacan ganaron a ver como se va la de michoacan poncho despacito ea 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 quien quiere la de michoacana ea 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 a aperrera at ea 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 ace duele ue Muchas gracias, que bueno. Como creces, si son de señor, que malo. Muchachos, grande. Alfredito Beltrán, su padre me dice. Ya, mija, ¿está aquí? A ver, ¿qué más se ordena la reina? Un fotito. De besito y todos los honros. Ya, ahí está su navidad, mija. Bueno, seguimos adelante, todos juntos. Tú que tuvo ,tuvo, de besito que se vencita. Pues tu que tú, tuvo, tuvo que se vencita. Tú que tuvo, tuvo que se vencita. Tú que tu, tuvo, que surveil yad amaneaje mamacita. ¡Ve 가서 llega! Y tú! ¿Como sufre?! ¡Gracias!